Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Los Nocheros, que hace tiempo no los traemos, así que chévere, muchísimas gracias por la recomendación y la canción Amamos Tanto. Lo preparamos, cosas técnicas, ok, y le damos play, del 2020. No gana ni otro pie, no hay heridas de amor, y sin darnos tregua, no importo el final, muy triste. Y amamos tanto, amamos tanto, que olvidamos que al principio prometimos ser, solo amantes de ocasión, no la misma piel. Pero no cumplimos, no pudimos más, y amamos tanto, amamos tanto. Que rompimos con el juego, enamorándonos, enamorándonos, entregando por el té, nuestro corazón. ¡Ay, chévere! ¡Ay, chévere! Desapar con él, descubriéndote, amamos tanto, amamos tanto. Esas noches de amor, elaborándonos, fuimos uno para el otro, un amor casi total. Desahogándonos, 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 fue que amamos tanto, amamos tanto. Esa noche viene, nos decimos adiós. Qué triste esa canción. Otros pasos me esperaron. He encontrado otro amor, y al cruzar la vuelta. Yo recordaré Que amamos tanto Amamos tanto Que nos vimos con el juez Enamorándonos Entregando por el té Nuestro corazón Enamorándonos Llorándonos Enamorándonos Enamorándonos Fuimos uno Para el otro Un amor casi total Desahogándonos Desafiéndonos Fue que amamos tanto Amamos tanto ¡Qué canción! ¡Wow! Esta canción te deja sin aliento Ok, vamos a pararlo ahí Vamos a pararlo ahí, por favor Cosas técnicas, cooperen Esta canción De verdad que te deja sin aliento Esta canción Yo la sentí así Bueno, vamos a empezar con las voces Los nocheros a mí me encantan Me encanta el estilo que tienen Me encantan las voces Sobre todo y con mucho respeto Para los demás integrantes del grupo Pero siempre lo he dicho Desde el primer video que vi Que me llamó muchísimo la atención Rubén Y hasta el momento me llama muchísimo la atención Porque la voz que tiene Me enamora completamente Se me mete al alma, al corazón Completamente En este video Esta canción amamos tanto Es una letra Recontra fuerte Muy profunda Muchísimo amor Y mucha tristeza Y dolor también Porque amaste Diste todo Diste absolutamente todo Viviste plenamente Ese amor Pero ahora Ya es momento De irte Encontraste otro amor Es una letra Es una letra súper profunda Que a mí me chocó Y me dio escalofrío Y me emocionó muchísimo Cuando vi las imágenes De las muchachas En el público Llorando Ahí me Uy Se me metió Pero la interpretación De ellos Es que es una Una canción Muy Muy linda Y me encantó La armonía En este video La armonía Las voces De los cuatro El sentimiento Y la interpretación Rubén aquí Para mí Con mucho respeto Nuevamente Es como que Dio todo En este video Dejó el corazón En el video Porque tú Podías ver Y sentir El sentimiento El dolor El amor Que tenía Cuando estaba Cantando la canción Uy Me da ese escalofrío Y de verdad Que se te mete En las venas Y obviamente En el corazón Unas voces Bellas Armonía Talento Elegancia También en este video Que me gustó bastante Y me gustaron Las imágenes Sobre todo Porque el público Gozando Sintiendo la canción Llorando Grabando Un poquito de todo De verdad Que es súper súper lindo Los nocheros No fallan Y vamos a seguir trayéndolos Y ya hace tiempo Que bueno Yo los extrañaba Porque sí hace tiempo Que no los traemos Así que muchísimas gracias Por esta recomendación Tengo otras recomendaciones Más de los nocheros Así que poco a poco Vamos a seguir trayéndolas Pero esta canción De abril 17 del 2020 Linda canción Lindo video Las voces Te llegan de verdad Cuéntame y dime Que te pareció la canción ¿La habías escuchado? ¿Te gustó? ¿Te hizo llorar? ¿Quizás sentimiento puro? ¿Qué te hizo sentir esta canción? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao